Te siento, te siento, no puedo de ti escapar De esto, rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo Si miraste yo te siento, te quiero sentir, te quiero sentir Te adhelo, te adhelo, derramate en este lugar Espíritu, Espíritu, Espíritu Te siento como un fuego, ven llenando, ven vivificando Ven transformando, ven llenando Ven, 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 ven Yo navegaré en el río de tu Espíritu Y a ti adoraré A Dios que me amó A Dios que me amó A Dios que me amó